El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Salud, Pública y Asistencia Social, celebró hoy el avance exitoso del modelo incluyente en salud, el cual se espera beneficie a 6.1 millones de guatemaltecos. La estrategia que busca garantizar el goce máximo del derecho a la salud es impulsada por ahora en siete departamentos del país, Huevete Nango, Quiché, Alta Verapaz, San Marcos, Zorulá, Totonicapán y Chiquimula. Y como segunda fase en Quetzaltenango, Izabal y Petén, aunque se espera que llegue a todo el país. El nuevo plan involucra a 500 enfermeras profesionales, 1.440 auxiliares de enfermería en formación, 481 técnicos en salud rural y 3.899 auxiliares de enfermería. En cuanto a mobiliario, el Ministerio requerirá la habilitación de 338 centros comunitarios y 359 puestos de salud. Una invitación, fortalezcamos el equipo, trabajemos en equipo, démonos la oportunidad de hacerle este modelo incluyente, el modelo que pueda solucionar muchos de los problemas que en salud nos han alejado. Quizá no nos va a solucionar todos, quizá no sea perfecto, quizá nos va a llevar tiempo. Eso sí, les he pedido el resultado lo más pronto posible para poder irlo midiendo y poderlo hacer realidad en todo el país. La implementación del MIS recomendado por el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud en 2014 comprende cuatro ejes. Fortalecer la rectoría y gobernanza. Aumentar y mejorar el financiamiento equitativo y eficiente de la salud. Fortalecer la coordinación y el trabajo intersectorial para abordar los determinantes de la salud y ampliar el acceso equitativo a la salud. Se cree que con este proyecto se logrará recuperar la red de servicios vertical, fragmentada, estática, segmentada y excluyente del sistema de salud guatemalteco. Para DCA TV, reportó Ricardo Castro.